Un cuento de alas puede ser realidad y puedes contarlo tú, si te queda juventud. Puede ser que tu mente se quede estrecha y ausente, solo puedes verlo tú, si te queda juventud. Créeme, vale la pena, es tu tesoro en la tierra, el mejor amigo eres tú, si te queda juventud. Tus esquemas imposibles pueden bien ser reversibles, reirás de tu inquietud, si te queda juventud. Será más emocionante la vida en cada instante, al corazón lo conduces tú, si te queda juventud. Deja joven tu corazón, déjale latir más fuerte, déjale joven por siempre, te quedará juventud. Te quedará juventud. Un cuento de alas puede ser realidad y puedes contarlo tú, si te queda juventud. Puede ser que tu mente se quede estrecha y ausente, solo puedes verlo tú, si te queda juventud. Créeme, vale la pena, es tu tesoro en la tierra, el mejor amigo eres tú, si te queda juventud. Tus esquemas imposibles pueden bien ser reversibles, reirás de tu inquietud, si te queda juventud. Será más emocionante la vida en cada instante, al corazón lo conduces tú, si te queda juventud. Deja joven tu corazón, déjale latir más fuerte, déjale joven por siempre. Te quedará juventud, te quedará juventud.